Imaginate, no va a ser felicidad si en este pueblo no hacía 10 años no hubiese entregado una casa. Y este fue un proyecto de los que quedó rezagado y donde nos costó muchísimo reactualizarlo. Y la verdad que no alcanzó la actualización, tuvimos que poner mucho de nosotros. Así que acompañamos a esta gente para que hoy tenga este milagro de tener su casa, ¿no? Porque había sufrido muchísimo en no poder llegar. ¿Y cuántas más hay en ejecución o están allí a medio terminal? Tenemos las 7 de autoconstrucción, que son las... Famosas 7 que están en la parte este del pueblo. Exacto, que ya las tenemos muy avanzadas, también todos con dineros nuestros. Ahí tenemos, nos hicimos con gente de acá, nos hicimos una fábrica de abertura para no tener gasto de mano de obra. Y tenemos 5 más de lote propio, más varios que ya han impulsado querer presentar los proyectos, ¿no? Así que estamos creciendo. ¿Y esto genera mano de obra del pueblo? Y todo se hizo con mano de obra del pueblo, que eso es lo bueno, ¿no? Poder apostar y fíjate que recién decía Kerr, la calidad que estaba, la terminación de la casa y demás. Así que no se faltó ningún detalle. Ustedes oportunamente lanzaron un plan de compra de lote propio, vendiendo algunas tierras a precios mucho más bajos que los que están en el mercado. ¿Siguen con esa política? No, ya terminamos, consideramos que ya habíamos vendido 23, 40 lotes y no mucho más bajos, sino un 30% bajo porque también las inmobiliarias piden de más y eso genera que la gente no venga. Y hemos presentado los loteos como corresponde para que la gente cuando llega ve y observa dónde va a comprar, que los buenos. Y eso nos ayudó muchísimo, primero para volcar ese dinero y recurso a todo esto, que los volcamos para esto, terminar ciertas cosas que nos estaban faltando y que los chicos puedan tener su propia casa o generar a través del lote propio, ¿no? Bueno, por lo pronto, vivienda entregada hoy, las 7 que están a medio terminar, pero avanzadas. Están avanzadas, si vos lo ves ahora no lo podés creer dónde están. ¿Y 5 en lote propio? 5 en lote propio, sí. Más varios pedidos que tenemos ya para que autoricen el lote propio, ¿no? Es importante la visita de la ministra, ¿no? Digo porque hace muchos años no vino un ministro de Obras y Servicios Públicos. Sí, es muy importante, yo creo que trabajar en equipo con Rubén, eso ha generado eso. La ministra es una persona maravillosa y eso nos ha acompañado, viste, que venga. Creo que es muy bueno que esté el secretario de Hábitat, el director de Vivienda e Infraestructura, así que, y Rubén que va a ser el espaldarazo nuestro, ¿no?